¿Qué tal amigos de Enfoques Cancún y Enfoca tu Ritmo? Pues hoy venimos con bestias de montaña aquí a un pequeño trote de cumpleaños en honor a nuestro amigo El Pelón y estamos aquí en el Cerro de las Tetillas así que vamos a darle y a ver qué tal se pone esto ¡Venga, vámonos! Bueno, así arranca el día de hoy el trote de cumpleaños en honor al Pelón ¡Venga! ¡Venga! Vamos a echarle, vamos a echarle al trail aquí en las tetillas, ¡vámonos! Nos arrancamos así en la calle y aquí viene todo el equipo echándole las ganas en este trote de cumpleañero ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Cómo se siente con todo el equipo? ¡Venga, venga! ¿Eh? ¡Gracias por los que vinieron! ¡No, gracias a ti por invitarnos! ¡Ahora es el honor! así que vamos a disfrutarlo ¡Vamos a darle un rato! ¡Vamos a darle un rato! ¡Venga! Bueno, pues aquí más o menos ya se empieza a ver lo que es el Cerro de las Tetillas y pues sí, ahí si se dan cuenta tiene forma de sus tetillas ¡Ven, ahí está! Dicen que para allá vamos y pues muy bonito como se ve ahorita todo el valle muy, muy bonito el paisaje y el equipo aquí lo vine disfrutando con todo bueno, ya empezó lo bueno ya empezó la subidita hacia allá vamos ahí viene todo el grupo disfrutándolo ¡Venga equipo, venga! ¡Échale, échale! ¡Ven, qué bonito el paisaje hacia atrás! Todas las sierritas se ven muy padres y aquí estamos en el primer punto de recuperación de la ruta Regresas en China aquí a donde está 3B ¿Sí lo ubicas? 3B Bueno, pues aquí ya estamos entrando ahora sí que a la falta del cerrito ya todo el equipo se incorporó y va a empezar va a empezar el trail va a empezar lo bueno ¡Venga, venga! Y aunque estamos a 1500 metros de la altura miren qué bonito se ve aquí ya el el paisaje aquí entre los cerritos muy, muy padre la vista muy particular de la zona ¡Venga, venga! Muy bonito el paisaje ¡Ven, qué padre! se ve quien fuera a pensar que a 1500 metros existiera este tipo de paisajes pero sí la naturaleza aquí en Morelos es muy variada y pues aquí está la muestra se los dejo en video para que lo puedan constatar ¡Qué lugar tan bonito! ¡Wow! Ya se siente el calorcito ¡Eh! ¡Se siente el calorcito! Aquí el grupo lo viene disfrutando ¡Padrísimo! ¡Ah! ¡Viene una subidita matona! ¡Eh! ¡Viene una subida matona! Pues aquí estamos en la subida de Tezontle ¡Y wow! Está rica ¡Eh! ¡Venga equipo! ¡Piqui, piqui, piqui, piqui! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Uh! Y así es como se ve de subida con la vista del valle ¡Miren qué increíble se ve! ¡Venga! ¡Uh! ¡Miren qué padre! ¿Qué tal su cumpleaños, señor? ¡Bien, bien! ¡De pelo, verdad? ¡Sí! ¡Ah, qué rico! ¡Venga con todo! ¡Venga, venga! ¡Échale, échale! ¡Venga, venga! ¡Que se sienta! ¡Que el cuerpo lo recibe! ¡Eh, venga! ¡Ya! Aquí venimos en el circuito y estamos en el primer voladero aquí del cerro ¡Miren el espectáculo! ¡Y vamos para arriba! ¡Wow! ¡Está muy padre! ¡Venga Luis, me vamos a echarle ganas! ¡Uh! ¡Uh! Bueno, pues aquí estamos llegando a la cima de la tetilla ¡Uh! Tenemos en total mil seiscientos treinta metros subimos como cien fueron como ciento veinte positivos ¡Miren qué! ¡Qué bonito lugar! ¡Wow! ¡Todo el valle! ¡Padrísimo! ¡Venga! ¡Ya el equipo viene llegando a la cruz! ¡Excelente! ¡Venga con todo! ¡Mucho! Y les voy a mostrar más o menos cómo estaba la subidita para que lo puedan ver ¡Espectáculo el cerrito! Está pequeñito pero súper, súper visual está muy, muy bonito ¡Eh! De verdad que estos muchachos me han traído por lugares exóticos llenos de magia y miren qué bonito está este lugar ahí viene el equipo ¡Venga, Luises! ¡Venga! ¿Qué tal el cerrito? No, estaba intensa la subida pero pues aquí estamos llegando estamos llegando ¡Venga! ¡Uh! ¡Es el equipo! ¡Miren! ¡Venga, venga, venga! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Con todo! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Increíble la la sillita! ¡Ay! ¡Venga, venga! ¡Sí, está muy padre! ¡Venga, chicos! ¡Venga, Marce! ¡Venga! ¡Uh! ¡Venga! ¿Qué tal? ¡Está matadora, ¿no? ¡Ah, chida! ¡Ah, padre! ¡Venga, chica! ¡Con todo! ¡Uh! ¡Te santo, es puro! ¡Y con ustedes! ¡El aparecido! ¡Eh! ¡Este paquito! ¡Venga! ¡Échale, échale! ¡Con todo, con todo, con todo! ¡Y esa música que no viene sonando! ¿Qué pasa? ¡Ah, su madre! ¡Llegamos! ¡Venga! ¡Venga! ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¡Eh! ¡Está aquí todo el equipo! ¡Eh! 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 ¡Adi, bomba! ¡El melón! ¡El melón! ¡Ra, ra, ra! ¡Así festejan en el cerro de la Tetilla! ¡Para abajo! ¡Está casi para allá! ¡Para abajo! ¡Para abajo, vámonos! Bien, y como todo lo que sube tiene que bajar, pues ahí vamos de nuevo para abajo. ¡Venga, venga! Vamos a disfrutar este paisaje, esta bajadita con tesontle. A ver cuántas sentadizas nos vamos a dar. ¡Uh! ¡Ah, qué padre está! Pues así, festejamos un cumpleaños aquí con... ¡Unas bestias! ¡Pues vámonos para abajo! ¡Venga! ¡Venga, pelón! ¡Uh! 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 Y así vienen bajando de este cerro de las Tetillas. Y aquí ya están preparando el acceso a la ruta. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ah, mira, ahí estamos los brazos de patito! ¡Vamos a subir, claro que vamos a subir! ¡Venga! ¡Subimos y ya pasamos por el... Ya subimos la primer Tetilla. Ahora vamos a la segunda Tetilla. Sí, no podemos dejar... ¡See completo, ¿no? No podemos dejar de disfrutar las dos. ¡Ajá! ¡Hay que aprovechar! ¡Hay que aprovechar las dos Tetillas! ¡Vamos! ¡Uh! Pero está muy bonita y está intensa, está rica. ¡Vienen cómo se ve toda la naturaleza! Y bien, ya estamos coronando la segunda Tetilla. Aquí venimos. ¡Uh! ¡Ah, estamos llegando! ¡Uh! ¡Uy! ¡Miren la vista! ¡Ah! ¡Increíble! Ahí está la otra por donde veníamos. Allá se ve en el centro de la pantalla. Y podemos ver toda la vista del valle. ¡Miren qué increíble! ¡Muy, muy padre! ¡Ah! ¡Salió video! Bueno, está bien. Estamos haciendo aquí una toma de video. ¡Ven, ven, ven! ¡Muy buenas! ¡Exactamente! Así es, Marce. Vámonos para abajo. ¡Vámonos para abajo! ¡En buen sentido de la palabra, eh! ¡No, no! ¡Como esta chica que me... ¡Que está! ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos para abajo, venga! ¡Después de la segunda Tetilla! ¡Vámonos para abajo, vámonos! Aquí venimos descendiendo al costado de la veredita, de la veredita. Y disfrutando de otra vista espectacular. Aquí en estas... En estas llanuras de Morelos. ¡Miren qué bonito está esto! ¡Vámonos para abajo! ¡Vámonos para abajo! Y podemos ver que venimos en pleno campo. ¡En la campiña! Aquí disfrutando con este bonito grupo. ¡Vámonos para abajo! ¡Vámonos para abajo! Bueno, aquí estamos en lo que dicen que es una parada. Miren, ahí está la parada para los de Charma, que vienen cada año. Aquí está la virgencita. Y pues bueno, vamos a continuar sobre este camino con el grupo de bestias. ¡Mira! ¡Ya! ¡Ya me ha metido el caballo en la ventanita! ¡Ah, en la ventanita! ¡Vamos a ver, vamos a saludar al caballito! Él nos está saludando. ¡Ahí se ven, vienelo! ¡Ya se escondió! ¡Venga, venga! ¡Venga! Aquí venimos en un descenso ya para salir a la civilización, a la carretera. Y venimos echándole ganas. Hay que practicar estas bajadas porque si no, en la competencia nos dejan. ¡Venga! Y después de un buen descenso. ¡Uh! Vamos llegando aquí a la carretera. ¡Venga! ¡Uh! Ahí viene la banda. Ahí venimos. De arriba. Y para los que decían, ¿por qué el Cerro de las Tetillas? Pues bueno, ahí está una y ahí está otra. A ver si la magia aquí del video nos deja ver. Si no, te retomamos una fotografía. Pues ya aquí, en la carretera ya el equipo está reunido nuevamente. Vamos a echarle ganas. Aquí a este cumpleaños. Este señor que está catalogado como el Pelón 13. Aquí está. ¡Venga! ¿Qué tal te estás pasando? ¿Chido? Bien, bien, chido. Con toda la banda. Vamos enteros todavía. Perfecto. ¡Vámonos a darle! ¡Vaya, Jenny! Y aquí un saludo a los ahumados. Que vean que venimos con Patito echándole con todo en esta subida, en esta subida matona. Acá en el Cerro de las Tetillas. ¡Venga, eh! ¡Uh! Aunque mis ojos no te puedan ver. ¡Ay, qué buena rola! Te puedo sentir. Sé que estás aquí. Sé que estás aquí, Dios. Gracias por esos momentos tan padres que nos das. Y poder estar con todo este equipo maravilloso y con todo esto. ¡Gracias! Tú estás aquí. Miren qué increíble esta subida. Miren. ¡Wow! Vamos para arriba. ¡Listo! Y aquí estamos ya casi por terminar la ruta aquí con el compañero. ¿Qué tal te lo has pasado? Bien, padrísimo. Padrísimo, ¿verdad? Estoy aquí festejando al pelón. ¡Al pelonazo! Y pues bueno, ya estamos en el kilómetro 8, Vicachito. Y estamos por terminar, así que no se vayan, que viene lo bueno. ¡Venga! ¡Venga! Es la última subida, dicen. Nos estamos despidiendo de esta ruta. ¡Venga, chaparrito, venga! ¡Venga! Así es, a este ritmo estamos terminando casi la ruta. Bueno, hemos llegado, hemos llegado aquí a la festejación. Bueno, y aquí vamos a cerrar la cápsula con la llegada del festejado. ¡Venga, chaparrito! ¡Bien! ¡Venga! ¡Así está llegando! ¡Bien! ¡Ya está la mañana en que vengo a saludarte! Bien, pues así cerramos la cápsula del día de hoy, aquí con el Pelón en su cumpleaños. Muchas gracias a todos por asistir, los que vinieron, los que no, pues vamos, muchas gracias. Y espero les guste el preparativo que les hicimos. Gracias. Bueno, este ha sido el trote de cumpleaños para el Pelón y recuerden, antes que nada, enfoquen su ritmo. ¡Vámonos!